Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ni hao, san shan hao. Hola, buenos días amigos de nuestro día. Wuxi, César Peinbert, Master en Feng Shui. Y hoy, jueves 30 de julio, el signo zodiacal chino que está reinando es la cabra de fuego. Es propicio para que realices cualquier tipo de viaje, ya sea en avión, barco, en auto. Todo lo que tenga que ver con la compra o venta de bienes raíces, así como pedir matrimonio. Si tienes por ahí hacer un cambio de look a tu bebé, es muy favorable que tú lo estés haciendo. Evita a toda costa todo lo que tenga que ver con aperturas o inauguraciones de negocio. Cambio de casa, cambio de negocio o cambio de trabajo. O asistir a lugares muy yin como cementerios, iglesias o panteones. Evita sobre todo comprar aparatos eléctricos, ya que no está bien aspectado y muy probablemente te salga dañino. El tip o la recomendación que te hago el día de hoy es que coloques un poquito de música en tus espacios. Como el Gayatri Mantra o el Lomani Padme Hum. Esto va a estar creando balance tanto en tus espacios físicos como en tu persona. Deseo que el tip te esté sirviendo y que la luz de todos los Budas te acompañen hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!